Fíjense que él se había ido a vivir a la casa de su mamá, la señora Elizabeth Toro. Ella vive en Peñalolén Alto, yo conozco la casa porque ellos vivían, miren las cosas de la vida, ellos vivían muy cerca de Danita Alvarado, vivían en el mismo sector, pero miren las coincidencias. Bueno, la cosa es que Jorge se ha ido a vivir a la casa de la mamá y resulta que la mamá, la señora Elizabeth, según me cuentan, se aburrió de Jorge Valdivia y lo echó cascando a la calle porque me indica que la explicación que habría dado la señora Elizabeth es que se aburrió de que Jorge con Claudio llegaran a las 5 de la mañana, ¿verdad? Todos trasnotados, pasados de copa, con olor a sexo, llegaban a las 5 de la mañana en condiciones bastante deplorables, paupérrimas, ¿no es cierto? Y la señora Elizabeth tenía que salir a abrirles el portón. Entonces resulta que tanto darle que darle, al final la señora le habría dicho, ¿sabéis qué, Javieritos? Me aburrió, se mandan a cambiar, ustedes ya están grandes, están bien peluditos y no puedo estar yo abriéndoles el portón a las 5 de la mañana para que ustedes lleguen, ¿no es cierto? Como Tagua, después de haberse venteado, no sé, de andar carreteando, cortenla, por si en el fondo la señora también quiere ir tranquila y le dijo, agarra ahí tus pizzas, te manda a ir a cambiar, tú y Claudio porque me tienen hasta acá. Así que me indican que ahora, Jorge con Claudio, miren lo que les voy a decir, Jorge con Claudio, se fueron a vivir a un apart hotel solos. O sea, ese apart hotel compadezco a los dueños o compadezco al consorcio que está de entrada porque la verdad es que, bueno, yo le ofrezco mis servicios de sanitización con Don Amonio porque la verdad es que yo creo que van a tener que sanitizar a diario, ¿ah? Me imagino que estos cabros van a hacer zumbar esas piezas, van a hacer zumbar esas camas. O sea, yo les digo desde ya que espero, espero que cuenten con sanitización y, bueno, y a Jorge y a Claudio que claramente van a hacer los carretes ahora ahí a Puerta Cerrada para que no les saquen fotos, como dicen nuestros amigos de Infama, que probablemente si hay videos de Jorge, verdad, a la opinilla con su nati chilena, con su nati chilena, capaz que, claro, para que no se filtre van a empezar a hacer el carrete, el carrete.